¿Qué va contra Juanse? Arranca Noque Le giras de práctica, de nuevo Noche y día Noche y día Go, go, go Dale loco, hace esa pinta Y llegue la gana de esa mierda Manos arriba Manos arriba Manos arriba, los recuerdos de castiga Te mando noche y día, termina la palabra Te puedo matar Te crees mejor raperos Más autónica, me veniste y la entrada Nadie lo pudo pagar Dice la verdad Infilación social Date cuenta, tengo rima y la verdad Te tengo que matar Porque son las mayores mentiras De la cultura de la verdad Siento Date cuenta, dos, tres, dos En el caudetino Roba de un amigo Sigo mi propio camino Tomando pino Los peregrinos con amigos En la plaza la ven y cinco Mico, cinco, nada Date cuenta, dos, tres, mierda Aplanchar Un negocio para nosotros Que la podemos aprovechar La gente dice que no soy el mejor Pero lo que día, día Sale siempre el sol El sol El mío ¡Bien! 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 Entonces, a la verdad que rimos pegando la compás Para el que me la suyo soy rico y soy muy autá Es la noche y el día Pero me parece que es un edito La noche yo diré al guantar Te vas a llamar tu padre La que no acorda de noche Esa gente hizo tarde Pero la verdad está muy frágil Me parece que es mi vida Con una ramera que tocó Y yo a tu paso Y yo a tu ser Si te la verdad Uno entendés No podré captarte Y tengo toda fluidez Pero igual la verdad Con parrafada Noche y día No te hice nada Pero no se comporta Un pleno El emo Con la sol Para que los pibes No se vemos Pero es la verdad Que onda Este juego El ciudadano está escrito Si está mucho Para que el día Se me gusta La segunda temática es experiencia DJ Largamos esa mierda Júgense Arrancamos dos kilos Ya ¡Bien! 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 Gracias.